¡Empezamos! El último viernes de noviembre ya sabes lo que toca. Todos los años es igual. Que si Black Friday para arriba, que si Black Friday para abajo. Por no hablar de que el Instagram se nos llena de publicidad los días previos a este día. Los centros comerciales, las tiendas e incluso los supermercados rebajan el precio de casi todos sus productos. Y es que, como veremos a continuación, este día se ha convertido en un día clave para que los comercios y las marcas incrementen sus ventas. Y den así comienza la campaña previa de Navidad. ¿Pero qué es exactamente Black Friday? ¿Por qué se llama así? ¿Desde cuándo se celebra? Quédate porque lo vamos a ver a continuación. Cada año el último viernes de noviembre se celebra el Black Friday. Un día en el que todas las marcas realizan grandes descuentos en sus productos o en sus servicios. Y sí, has acertado. Tiene su origen en Estados Unidos como cualquier tema que tenga que ver con el marketing, la publicidad o las ventas. Pero al contrario de lo que te puedas imaginar, este día se celebra desde hace muchísimos años. Y está ciertamente ligado con el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Una de las fiestas más celebradas de Estados Unidos que tiene lugar el último jueves de cada año. Es decir, el día antes del Black Friday. Este es un día en el que las familias americanas se reúnen para cenar y dar gracias por las cosechas que ha habido durante todo el año. Y de paso, rezar para que el año que viene vuelva a ser igual de bueno. Pero ¿y a mí qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver esto con el Black Friday? Tranquilito, que ahora lo vas a entender todo. Para encontrar el origen del Black Friday tenemos que retroceder hasta finales del siglo XIX. Durante estos años, en las grandes ciudades de Estados Unidos, se empezaron a celebrar desfiles de Navidad al día siguiente al de Acción de Gracias. A estos desfiles acudían las familias. Y lo hacían para de algún modo comenzar a ilusionarse de cara a la Navidad. Fue entonces cuando a los grandes almacenes se les encendió la bombilla. Y vieron en todo esto una gran oportunidad de negocio. Pero ya os digo yo que ni por asomo se imaginaban que este día iba a acabar convirtiéndose en lo que se ha convertido. Estos grandes almacenes decidieron aprovecharse de la ilusión del momento. Y de toda esa aglomeración de gente que había recorriendo las calles. Para traerlos a sus locales decidieron poner de oferta la mayoría de sus productos. E iniciar en este momento la campaña de compras navideñas. ¿Por qué crees que se llama Black Friday? La primera vez que se utilizó el término Black Friday para referirse a este día fue en 1951. El periódico Factory Management lo utilizó en uno de sus artículos. Aunque lo cierto es que no fue aquí donde se popularizó. En torno al año 60 al día siguiente de Acción de Gracias. La gente se había echado a las calles para intentar conseguir sus regalos de Navidad a un buen precio. Miles de personas de un lado para otro y cientos de coches abarrotaban el centro de las ciudades. Generando muchísimos atascos que a su vez derivaban en otro tipo de altercados y de conflictos. Todo esto hacía que los policías y los guardias de tráfico que les tocaba trabajar este día. Empezaran a referirse a este viernes como el Black Friday. Es decir, el viernes negro. Tan negro que al que le tocaba trabajar ese día no iba a pasarlo bien ni mucho menos. Hablando del Black Friday y de ofertas, aprovecho la ocasión para decirte que te suscribas al canal de moda. Al mío. A tu canal favorito aunque todavía no sepas que lo es. Tengo los mejores vídeos de marketing en general y de marketing deportivo en particular. Y lo mejor es que es completamente gratis. Así que no pierdas tu oportunidad y suscríbete a mi canal. Como os iba diciendo, el uso del término Black Friday continuó extendiéndose poco a poco. Y fueron muchas personas las que comenzaron a darle un significado diferente. Fue en los años 80. En aquella época el Excel no era una herramienta que los comercios tuvieran disponibles para llevar a cabo sus cuentas de pérdidas y ganancias. Lo que hacían era utilizar libretas de papel normales y corrientes. En ellas se utilizaban dos tintas diferentes para reflejar los resultados diarios. Podría decirse que había empresas que tenían sus cuentas en números rojos de forma literal. Y es que cuando una empresa tenía pérdidas se utilizaba la tinta roja a fin de llamar la atención y dejar claro que había un problema relacionado con las pérdidas. En cambio, cuando una empresa tenía buenos números o beneficios, esto se reflejaba con tinta negra en las libretas que os he comentado. Ya os podéis imaginar qué pasaba con estas libretas el viernes después de Acción de Gracias. Con los grandes almacenes abarrotados de gente comprando y aprovechándose de las ofertas. Efectivamente, todas las tiendas cerraban la jornada escribiendo en negro el resultado económico del día. Esta es la razón definitiva de que se popularizara el término Black Friday para referirse a este día. Y es que hoy en día el Black Friday es uno de los días que más dinero mueve en todo el año. Y cada vez se celebran más países extendiendo las ofertas a más días e incluso semanas. Sobre todo gracias al comercio online. Hay gente que sabe perfectamente cuándo es el Black Friday. El último viernes de noviembre de cada año. Aún así se olvidan. Por toda esta gente y para incentivar las ventas del comercio online nació en el 2005 el Fiber Monday. Y que sea de lunes no es ninguna casualidad. Por aquel entonces la gente no contaba con internet en casa. Entonces lo que hacían era esperar a volver el lunes a la oficina para desde allí realizar sus compras. Así de la forma más tonta es como nació el Fiber Monday. Ahora lo que te voy a aconsejar es que te pongas una alarma en tu móvil porque dentro de nada llega de nuevo el Black Friday. Y me imagino que no quieras perder la oportunidad de comprar esos artículos que ya vas esperando mucho tiempo a que se rebajen de precio. De paso puedes dejarme en comentarios que te ha parecido el vídeo si ya conocías la historia o si puedes aportarme algo de valor que yo no haya comentado en el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos pronto amigos!